¿Qué mejor forma de mostrar amor que uniéndose a las campañas de donación que se harán en el Cantón Generaleño? Definitivamente, si usted quiere dar amor, es que es tan fácil cuando lo llaman a uno porque tiene un pariente enfermo y quisiera uno darle toda la sangre del cuerpo, si es la madre, el padre, un hijo. Pero ahora tenemos la gran oportunidad de donar sangre este domingo 17 de enero, desde las 7 de la mañana hasta mediodía. Y además de eso, tenemos la tercera donación de cabello con cosas muy interesantes, Carmen, como que es que ya tenemos una peluca de cabello natural con cabellos, digamos, de las mujeres de nuestro Cantón. Tenemos dos pelucas más que vienen en camino. El domingo 17 de enero será la sexta edición de la donación de sangre de 7 de la mañana a 12 de mediodía en el Complejo Cultural en San Isidro de El General. Bueno, aquí atrás en el parque vamos a estar con la donación de cabello y desde luego en el Complejo Cultural con dos grupos del Banco de Sangre va a estar ese domingo 17. La donación, yo esperaría que usted que me está viendo, pues que se acerque y que done su sangre y que done su cabello porque es algo maravilloso y se siente uno también. Ya yo no doy sangre porque ya salí, pero las veces que he dado sangre, que son bastantes, me he sentido muy bien. Los funcionarios del Banco de Sangre se trasladarán desde la capital para recibir a todas las personas quienes deseen donar. Pérez Celedón es uno de los cantones donde más donantes reciben en todo el país y esperan que en esta oportunidad lleguen aún más personas. Para donar deben tener entre 18 y 65 años de edad y pesar más de 50 kilos. Recuerde que usted puede donar sangre cada tres meses sin perjudicar su salud. Mientras que la de cabello será ese mismo día pero en el parque. El objetivo es que las personas que tienen cáncer de seno puedan cortar con una peluca. A las personas, no importa su edad o su sexo, se le cortarían 20 centímetros de cabello. Bueno, ha menudo, pero sin embargo seguimos siendo, hemos estado siempre en los primeros lugares. Ellos tienen experiencias muy feas de poder llegar a una empresa donde hay 200, 300 personas y no recogen 40 o 50 donaciones. Nosotros aquí esperamos llegar por lo menos a unas 200 si fuera posible. Pero hay otra cosa también, Carmen, que la gente tiene que darse cuenta, que es que la sangre tiene que viajar por avión. Entonces, si decimos de 7 a mediodía, es de 7 a mediodía. Recuerde que donar cabello y sangre son un acto de amor.